Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy estoy aquí, fuera de casa, ¿verdad? En el parque, para predicar el mensaje que Dios me había dado. Voy en viajes a predicar. Yo voy a Carolina del Sur para predicar. Entonces voy a tener este sermón para esta semana y la semana que viene, porque voy a estar viajando. Y en los Estados Unidos, pues, celebramos el Día de Independencia, ¿verdad? El 4 de julio. Entonces no voy a traer sermón en este tiempo porque estoy predicando en otra iglesia. Pero tengo aquí mi corbata, ¿verdad? De la bandera de los Estados Unidos y todo. Pero aquí vamos a tener el sermón y este sermón, pues, es para esta semana y la otra semana. Porque, como le digo, no puedo poner en la semana que viene porque estoy viajando y predicando. Vamos ahora a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, por favor. Y aquí en los Estados Unidos hemos visto una cosa, pues, espantosa. Una cosa interesante para muchos cristianos. En el estado de Louisiana, ellos, los gobernadores, pasaron un ley. Y el ley que pasaron era, tienen que poner los 10 mandamientos en cada clase, en cada escuela, en su estado. Y muchos cristianos están diciendo, ¡qué bien poniendo los 10 mandamientos en la clase o en la escuela para que los niños aprendan! Y yo pienso que eso es bueno, que es bueno que por lo menos algo de la Biblia quieran poner en la escuela secular. Pero también tengo un poco de preocupación porque esto es del Antiguo Testamento. ¿Por qué solo quieren poner el Antiguo Testamento y no el Nuevo Testamento? Ve cómo es, ¿por qué solo esto y no lo demás? Entonces, los 10 mandamientos, ¿qué son? Y cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿cuál 10 mandamientos? ¿Sabías tú que existen los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Cómo fueron dados? Pero también existen 10 mandamientos católicos que son diferentes. ¿Sabías tú esto? ¿Qué son los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 a 17? Tú puedes leer en la Biblia qué son. ¿Y qué son? Pues la Biblia menciona qué son. Y leímos, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Bueno, son, y voy a leer en español. Los 10 mandamientos son. No tendrás dioses ajenos delante de mí, número uno. Número dos, no adorarás imágenes. Tres, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, número cinco. Seis, no matarás. Siete, no cometerás adulterio. Ocho, no robarás. Nueve, no mentirás. Diez, no codiciarás nada de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos según la Biblia. Pero cuando vamos a los católicos y pedimos los 10 mandamientos, ellos han cambiado. Lo que hicieron ellos es, quitaron ellos el segundo. Y dividieron el número 10 entre dos. Entonces, ellos tienen, amará a Dios sobre todas las cosas. Y número dos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número tres, santificarás las fiestas o el sábado. Y el último, los dos, en vez de uno. No consentirás pensamientos de deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Entonces, los católicos quitan el segundo mandamiento. ¿Has fijado esto? ¿Ya sabes tú esto o no? Esto es lo que ellos hicieron. Y yo tengo pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto los católicos? Bueno, ¿qué es otra vez el segundo? Bueno, vamos a Éxito capítulo 20 otra vez. Y yo lo leo de mi Biblia. Y tú me puedes decir si esto resuena como algo que practican ellos de la iglesia católica. Dice en Éxito capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es mandamiento número uno. Mandamiento número dos. No te harás imagen tallada ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Y más y más dice. Si tú vas a cualquier iglesia católica y tú entras, tú vas a ver que imágenes, ídolos en todos lados, tallados. Y la Biblia dice que no deben tener esos. Yo los llamo ídolos. Y la Biblia está en contra de tener ídolos. Ahora, si tú hablas con un católico, el católico dice, no, pues no son ídolos, mire, son imágenes. Oh, ok. Bueno, la Biblia dice no tener imágenes. Quizás por esto quitaron el número dos. Porque esto muestra que ellos han pecado. ¿Verdad? Y dice, no adorarlos. Y él dice, no, no estamos adorando a los ídolos. Solo estamos, pues, honrando. Yo he escuchado a un católico diciendo, y yo lo leí, ni honrarás. Con raras, inclinando a ellos. ¿Qué hacen ellos? De rodillas, y hacen la señal de la cruz, y cosas así. ¿Por qué están en contra de lo que la Biblia dice los católicos? ¿Por qué cambian los diez mandamientos? Y quitan el mandamiento que ellos ni quieren obedecer. Es una buena pregunta, ¿verdad? Pienso que sí. Vamos a Levítico 26.1. Dios no quiere imágenes, ni quiere que adoramos. Imagino por esto, quitaron ellos de su versión de los diez mandamientos. Y yo pregunto, ¿cuál diez mandamientos? Porque todos saben que en los Estados Unidos, el estado de Louisiana, es un estado lleno de muchos católicos. Entonces, muchos evangélicos están diciendo, qué bien que quieren poner los diez mandamientos en la escuela, pero, oh, un momentito, ¿cuál diez mandamientos? ¿La de nosotros, la de la Biblia, con el número dos, o la lista permitida de los católicos? Porque si ellos ponen eso, pues no es los diez mandamientos según la Biblia. Es su versión de lo que debe o debería decir. Bueno, Levítico 26.1. Yo estoy en Honduras siete años como misionero. Yo fui muchas veces a una iglesia católica, entrando o repartiendo folletos de salvación. Y en cada iglesia yo vi estatuas talladas, pintadas. Recuerdo una vez cuando yo estuve, uh, lejísimo de la ciudad. Estuve en las montañas en Honduras, cerca de El Salvador. Y había un hombre que se llamaba Don Rosa. Don Rosa era uno que vendió antigüedades. Y cada vez que yo viajé como once horas en bus a través de la montaña, yo busqué a Don Rosa. Y yo dije, Don Rosa, ¿qué antigüedad tiene hoy? Oh, yo tengo tal, un cuchillo antiguísimo, de 200, 300 años tiene este cuchillo. Y me mostró muchas antigüedades. Una vez llegué y él tenía la cabeza de una estatua. Cabeza de una estatua española. Era, por supuesto, un santo. Y él dijo, yo lo hallé en el río. Y era pintada. Y aquí atrás, en la nuca, tenía fecha de 1500 algo. Era una antigüedad. Uh, muy antiguo. Pero ¿qué era? Un ídolo. Hasta los indios entendieron. Y destruyeron este ídolo. Y lo echaron en el río. Pero si tú vas a la iglesia católica, muchos están inclinando y adorando a los ídolos. Para mí es una gran vergüenza. ¿Por qué hacen esto cuando la Biblia dice que no? En 1 Tessalonicenses 1.9, el apóstol Pablo dice que debemos cambiar, debemos apartar de adorar a imágenes o ídolos. Para mí, una imagen es un ídolo. ¿Por qué? Porque es una estatua tallada. Y la Biblia dice que no debes hacerlo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál de los dos diez mandamientos? ¿Sabías tú que hay dos? Que existen los diez mandamientos de la Biblia. Y el número dos es no tener imágenes. Pero que los católicos tienen su otra lista. Y que ellos han quitado esto. Si no sabía, ¿por qué? ¿Por qué no sabía? ¿Lees tú la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia vos? Es bueno leer tu Biblia para entender, para que nadie os engañe o engaña. ¿Me entiendes? Ahora, pero otra cosa que quiero hablar. Leyendo los diez mandamientos, los diez mandamientos hablan de muchas cosas buenas. Hablan de cómo vivir una vida moral. Y imagino por esto el estado de Louisiana que haría poner esto en la escuela. Para enseñar a los niños cómo ser moral y no inmorales. Pero hay uno entre la lista de los diez que es un poco diferente. Y es más como ceremonial. Y el cuarto mandamiento dice, guardar el sábado. ¿Qué significa guardar el sábado? ¿Es para nosotros el sábado? ¿Son para nosotros los diez mandamientos? Vamos a preguntar esto primero. ¿Es para nosotros la ley de Moisés o es para Israel? Vamos a ver. Vamos a Levítico 27, 34. Levítico 27. Y Levítico 27, 34 leímos esto. Leímos. Estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés. Para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Ok. Dice que los diez mandamientos son para Israel. Pregunta. ¿Eres tú Israel? No, 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 no soy. Bueno, para usted son entonces. Literalmente fueron dados a ellos, a la nación de Israel. Bueno, esto era en aquel entonces. Sí son buenos en el sentido de hablan de las cosas morales, como vivir una vida moral. Y por esto me gusta. Pero uno de los mandamientos es algo que no podemos seguir hoy. Es imposible. ¿Sabes por qué? El número cuatro dice, debemos guardar el sábado. ¿Y cuál era? La manera de guardarlo, quedarse en casa y no salir. ¿Debemos nosotros obedecer los diez mandamientos hoy y quedarnos el sábado en casa y no salir? Oh, no. COVID, otra vez. No puedes salir de tu casa en los sábados o algo. ¿Esto es para nosotros? No, no aplica hoy. Hoy tenemos el Nuevo Testamento que nos enseña muchas cosas. Y la mayoría de los diez mandamientos se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. No matarás, no codiciarás, no mentirás. ¿Verdad? Todo eso. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos guardar el sábado. No existe. Esto era algo peculiar solamente para Israel. Y llevaba con ella la pena de la muerte. Déjame explicar. Vamos a Éxodo 31. Éxodo capítulo 31. Dios está diciendo a Israel lo que ellos deben hacer. Y dijo a ellos, hay que guardar el sábado. Aquí aún más encontramos de cómo guardar el sábado. Y dice en Éxodo 31, empezando en versículo 12. ¿Debemos guardar eso? ¿Matar a otros que no guardan el sábado? ¿Esto es para hoy? No, en ninguna manera, fíjese. Y dice, De cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella ama será cortada de en medio de sus pueblos. Seis días se hará obra, más el día séptimo es sábado de reposo. Consagrado al Señor, cualquiera que hiciera obra del día del sábado morirá ciertamente. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel. Es para ellos. Y no sé por qué quieren aplacarlo a nosotros hoy, los diez mandamientos. Porque no podemos obedecer al número cuatro. Porque si obedecemos, tenemos que matar a los que no guardan el sábado. Esto no es gracia. Estamos bajo la gracia hoy, no bajo la ley. Yo entiendo que los de Luisiana y el gobierno quieren los diez mandamientos porque ellos quieren, pues, que la gente vive moralmente. Que tienen morales. Pero no podemos aplicar los diez mandamientos a nosotros completamente. Pues, quizás espiritualmente, bueno guardar un día para el Señor. Pero según lo que la ley dijo, no, mátalos que no guardan. Esto no es para nosotros. Tenemos un gran problema en tratar de aplicar los diez mandamientos a nosotros hoy. ¿Me entiendes el problema? Entonces, dice aquí en Éxodo 31 que la ley fue dada a Israel y al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, dice. Entonces, es importante que entendamos esto, ¿ok? Y yo quiero que tú entiendas lo que estoy diciendo. Yo guardo el Nuevo Testamento. Yo obedezco a Pablo y a Jesús. Porque yo veo que en la Biblia hay dos testamentos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la fe. No podemos mezclar la ley y la gracia. No, no podemos. No, no, no funciona. Es como mezclar agua y aceite. No, no es posible. La ley fue dada a Israel, vino Jesucristo y él dijo, ok, ya, nueva dispensación. Ahora diferente, ahora bajo la gracia. Entonces, para mí es bueno que el gobierno quiere poner los diez mandamientos. Pero, ¿cómo podemos obedecer el número cuatro? Porque esto dice, hay que matar a los que no guardan el sábado. ¿Qué hace el gobierno en poner los diez mandamientos? ¿Por qué no van al Nuevo Testamento y poner los mandamientos de Pablo o algo así? ¿Por qué hacen esto? Vamos a buscar a un versículo. Bueno, vamos a buscar muchos versículos. Pero antes de ver los versículos, tengo que preguntar eso. ¿Has leído 2 Timoteo 2.15? 2 Timoteo 2.15 dice, estudie con diligencia a probarte a Dios. Bueno, lo leo, ¿verdad? Porque estoy un poco, el sol es muy caliente hoy. Perdón. 2 Timoteo 2.15. Dice, y es algo importantísimo. Estudia con diligencia presentarte a probado a Dios. Como abrero que no tiene de qué avergonzarse que traza bien la palabra de verdad. Debemos leer la Biblia y entender, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la enseñanza de Jesús y Pablo y los apóstoles. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué quiere el gobierno secular poner en las escuelas seculares las cosas de Dios? No estoy diciendo que es mal, me alegre que ellos están poniendo algo de la Biblia en la escuela porque han echado fuera de la escuela la Biblia. Pero, ¿por qué no van al Nuevo Testamento? ¿Por qué solo al Antiguo Testamento? ¿Me explicas, verdad? ¿Me entiendes por qué estoy dando este sermón? Es una buena pregunta. ¿Por qué solo quieren hablar de la ley de Moisés? ¿Por qué no quieren hablar de Jesucristo quien murió por nuestros pecados? ¿Por qué quieren dar la ley de cómo vivir una vida moral sin enseñar que es Jesús que nos puede salvar y limpiar y poner su Santo Espíritu adentro para que podamos vivir una vida moral? ¿Por qué están evitando a Jesús poniendo solo esto? ¿Me entiendes? ¿Me explicas? ¿Estamos bajo la ley hoy en día? Algunos que no entienden cómo trazar bien la palabra de verdad, algunos que dicen que son cristianos dicen, no, sí, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pues ya todo es para nosotros hoy en día. Entonces, ya estamos todavía bajo la ley. ¿Así enseña la Biblia? Claro que no. Romanos 6, 14, mire lo que dice. Romanos 6, 14. En Romanos 6, 14 leímos. Esas palabras que son importantísimas para entender. 6, 14. Porque el pecado no se enseñarán de vosotros porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. No estamos debajo de la ley, estamos debajo de la gracia. Entonces, no estamos debajo de los diez mandamientos. Ahora, está bueno que el gobierno dice, estos son, porque el mundo entiende el mente de Dios. Dios no quiere que hagamos tales cosas. Pero, esto no es que salva. Entonces, el gobierno no está enseñando a nosotros cómo ser salvo. Pero, algunos van a verlo y leerlo y pensar, oh, los diez mandamientos. Bueno, hay que guardar lo que dice para ir al cielo. Y ellos van a tener un evangelio falso, pensando que es por las obras que son salvos. No somos salvos por las obras, somos salvos por la obra de Cristo, hecha en la cruz por nosotros. Y esto es que salva, cuando confiamos en él. Entonces, ve, muchos cristianos, hey, yeah, poner los diez mandamientos en la escuela. Ah, qué bien, qué bien. Ok, número uno, ¿cuál? ¿El verdadero diez mandamientos o de los católicos que han cambiado? Número dos, ¿para qué? ¿Para qué estás poniendo? ¿Para enseñar a los niños matar uno al otro si no cuidan el sábado? Ni explican, ni entienden lo que hacen. ¿Por qué no ponen Jesús en las escuelas? Es mejor. Me alegre que están poniendo para enseñar qué es pecado. Pero el problema es, no explican todo. Entonces, debemos tener el contexto. El contexto es, esto era en el Antiguo Testamento para los judíos en aquel entonces. Bajo la pena de la muerte. Si no guardaron el número cuatro. Esto no es para nosotros. Pero sí, hoy no debemos matar. No debemos robar. No debemos, pues, cometer adulterio y cosas así. Pero yo quiero explicar toda la Biblia, no solo parte. ¿Me entiendes? Lo que estoy tratando de decir. Pero algunos dicen, no, tú no entiendes nada. Todavía estamos bajo la ley. Y por esto pongamos ahí la ley. Porque si ellos guardan, van al cielo. Oh, tú no entiendes nada de la Biblia. ¿Estamos bajo la ley todavía? Romanos 10, 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, no. No estamos debajo de la ley. Estamos debajo de la gracia. Cristo es el fin de la ley. Lo que necesitan los niños es Cristo. No Moisés. Sí deben entender lo que es el pecado. Eso es un buen principio. Pero sin Cristo, van a morir y ir al infierno. Lo que necesitan es el Evangelio. ¿Por qué no ponen el Evangelio en las escuelas seculares? Primero de Corintios 15, 1 al 4. Como Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las escrituras. Fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Romanos 3. ¿Por qué no ponen Romanos 3, 25 en las escuelas? El gobierno hizo algo bueno en poner algo de la Biblia. Pero ¿por qué no todo de la Biblia? ¿Y por qué no del Nuevo Testamento? ¿Y por qué no Jesucristo en la cruz? Pues después resucitado. ¿Por qué no? Yo no entiendo. ¿Qué dice la Biblia? En Gálatas capítulo 3 leímos, ¿ok? Hoy en día miramos a muchos que dicen que son cristianos. Que no leen la Biblia ni trazan bien la palabra de verdad. Y muchos de ellos piensan que uno puede ir al cielo por guardar la ley. Porque ellos piensan que todavía estamos bajo de la ley. Perdidos son. Y aún más la Biblia dice, malditos son. No mis palabras, la palabra de la palabra de Dios. Miren lo que dice Gálatas 3.23. Gálatas 3.23 dice, El Antiguo Testamento era por la ley. Ahora vino Jesús y todo cambió. Ahora somos salvos por la fe y no por las obras de la ley. ¿Por qué no enseñan a los niños esta verdad? ¿Me entiendes? Yo deseo que los niños son salvos también. Porque damos un poco y no todo del mensaje. Esto enseña que son pecadores. Pero ¿quién está enseñando cómo ser salvo de los pecados? ¿Me entiendes? Bueno, mientras que estamos ahí, vamos a versículo 10 hasta 14. 10 hasta 14 de Gálatas. Y ahí leímos. Porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Más que por la ley ninguno se justifique delante de Dios, es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe. Antes, el hombre que las hiciere, vivirás en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madera. O en el madero. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo. Y allí más habla. Hablando que somos salvos por la fe, no por las obras de la ley. Colosenses 4.14. Colosenses 4.14. En Colosenses 4.14 leímos. Y esto es muy importante. ¿Dónde está la ley ahora? Bueno, algunos dicen, todavía es para nosotros la ley. Y muchos dicen, y por guardar la ley podemos lograr la salvación. No lo que la Biblia dice. Ni entiendan ellos la palabra de Dios. Colosenses 2.14 nos dice dónde está la ley. 2.14 dice, rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que no será contraria, quitándola de en medio y enclavándola a la cruz. ¿Dónde está la ley hoy? Está en la cruz. Clavado. Allí está. Mis pecados están clavados, pero también la ley. Porque Cristo cumplió la ley y lo dejó allí clavado. Y ellos solo quieren poner en las escuelas los diez mandamientos. ¿Por qué no ponen atrás de los diez mandamientos la cruz? Y los diez mandamientos clavados en la cruz. Para que los niños preguntan, profe, profe, veo los diez mandamientos, pero ¿qué es la cruz y los clavitos? ¿Qué significa eso? Bueno, hijo, Jesús es el que guardó la ley en todo. Y tú no. Tú eres pecador. Y Él puede salvarte porque Él murió en tu lugar por tus pecados. Ve qué mejor será. Pero muchos del gobierno, solo diez mandamientos, no más. No entiendo. Porque no quieren dar el mensaje glorioso de salvación. Porque solo quieren dar maldición. Bueno, como le digo, no estoy en contra de los diez mandamientos. Me alegre que por lo menos están en las escuelas. Pero esto no es todo. Debemos enseñar. Esto es el pecado. Tú eres pecador. Ahora, mira a Jesús, quien puede limpiarte y salvarte del infierno. Mucho más que podemos decir. No voy a leer todo. Quería leer Romanos 7, 4 a 6. Y si tú tienes tiempo, leer Romanos 7, 1 al 6. Porque muestra claramente que no estamos bajo la ley. Somos salvos por la fe. No es por la ley. Olvidé leer Romanos 3, 25. Porque quiero que entiendes. Todavía hay gente que dice, no, todavía bajo la ley. No conocen nada de la Biblia ni leen la Biblia. Porque la Biblia dice, no, no es la ley hoy que nos salva. Es otra. Romanos 3, 25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación. Por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Por la remisión de los pecados pasados. Por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo. Para que él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la actencia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? De las obras. No, sino por la ley de la fe. No es la ley de Moisés que nos salva hoy. Hoy la ley es salvo por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces la salvación es por la fe. Y después que aceptar a Cristo por la fe en su sangre. Ahora entra el Espíritu Santo y ahora yo quiero andar bien. Yo quiero vivir santo. Yo quiero obedecer lo que la Biblia dice. Vamos a Romanos 13. Romanos 13. Y sabes, la mayoría de lo que está escrito en los diez mandamientos. La mayoría se encuentra en el libro de Romanos. Dado por Pablo. Yo sigo los diez mandamientos. No para seguir a Moisés. Yo sigo a Pablo. Y la mayoría de los diez que dicen ahí, también Pablo lo contó. Por eso yo no quiero mentir, matar, cometer adulterio, robar. Todo lo quiero hacer. No porque él dijo, porque Pablo me dijo. Y Jesús dijo a Pablo para decirlo a mí. ¿Me entiendes? ¿Por qué entonces no ponen todo de Pablo en la escuela? ¿Por qué no pasan un ley diciendo, mire, desde ahora y adelante, cada niño tiene que leer los libros de Pablo? ¿Por qué no hacen así? Será un poco mejor, ¿verdad? Pero Romanos 13, 8 hasta 10. Mira, mira lo que dice. No debáis a nadie nada, sino que os améis unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. Por esto no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta palabra, se comprende sumariamente, amarrás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Ok? Así es lo que Pablo dice. Casi todos los diez mandamientos, Pablo dijo. Pero él quitó uno. Y no dijo guardar el sábado. ¿Sabes tú que en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que debemos guardar el sábado? No está. ¿Por qué? Porque guardar el sábado es quedarse en casa en aquel día y matar a otros que no obedecen, que salen. Estamos bajo de la gracia, entonces no debemos matar a otros. Entonces es difícil seguir los diez mandamientos cuando uno es matar a los que no siguen al número cuatro, lo cual es guardar el sábado. Y en el Nuevo Testamento, ningún parte dice que debemos guardar el sábado. Yo estoy bajo el Nuevo Testamento, yo voy a este lado, no ahí. Ahora yo lo leo, pero yo obedezco lo que Pablo y los apóstoles de Jesús dicen. En Colosenses 2, 16, vamos ahí. Yo digo esto porque existe en el mundo una secta muy falsa, muy grande. Y esta secta falsa, grandota, dice que tú tienes que guardar el sábado hasta hoy. Y según ellos, el sábado es también para el Nuevo Testamento. Y ellos juzgan, juzgan a todos que no guardan el sábado. Hasta que ellos dicen, si tú vas a culto en otro día, que el sábado es la marca de la bestia, dicen ellos. Y si tú vas en el domingo, tú tienes la marca de la bestia. ¿Cómo? La marca de la bestia está en su mano derecha o en su frente. ¿Cómo recibe uno esto cuando va a culto en el domingo? Esto no hace sentido, no entiendo cómo hablan así. Pero ellos dicen, y todavía debemos guardar el sábado como ellos hicieron porque estamos todavía bajo de los diez mandamientos. Ningún mandamiento del Nuevo Testamento dice guardar el sábado. Mire lo que dice Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o con respeto de día de fiesta o en nueva luna o en sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas cuerpo es de Cristo. Nadie puede juzgarme hoy si guardo el sábado o no. Así dice la palabra de Dios. Algo cambió de los mandamientos de Moisés, los diez mandamientos, hasta hoy. ¿Qué cambió? Cristo murió. Y un testamento empieza con la muerte del testador. Y ya estamos bajo el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Y sí podemos reunir en cualquier día que deseamos. Y nadie nos puede juzgar si queremos guardar otro día que el sábado. ¿Me entiendes? Entonces, Romanos 14, Romanos 14. Pero esta religión muy grande, los séptimos días adventistas se llaman. Dicen, no, 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 todavía el sábado, todavía el sábado. Y si tú vas a culto en los domingos, es la marca de la bestia, dicen ellos. Yo no entiendo. Qué gran error. Alguien no está trazando bien la palabra de verdad. Porque si esto es la verdad, entonces tú tienes que matar a otros que no guardan el sábado. Si estamos todavía ahí. Pero gracias a Dios, no estamos ahí. Estamos aquí. Ya estamos bajo de la gracia. Y en Romanos 14, 4 a 6, dice. Uno juzga que hay diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente asegurado en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y más y más se habla. Está diciendo el apóstol Pablo, mire. Tú tienes que decidir en cuál día quieres servir a Dios. Mi deseo es servir al Señor cada día. ¿Ok? Pero podemos decir, ¿en cuál día quieres adorar a Dios? Tú puedes escoger. No hay un mandamiento en el Nuevo Testamento que dice, guarde el sábado, guarde el sábado. No existe. Al contrario, miramos a los apóstoles. Y en cuál día, o días podemos decir, están guardando. Y no miramos a ellos matando a otros por no guardar el sábado. Interesante, ¿verdad? Vamos a Marcos 16, 9. Y te voy a mostrar una cosa. Porque como te digo, ¿verdad? Ahora, los séptimos diaventistas dogmáticamente dicen, los que van a culto en los domingos tienen la marca de la bestia. Y ellos dicen que esto comenzó con un papa papón de Roma años atrás. Que dijo 300 años después de Cristo, solo en los domingos pueden tener culto. Ok, quizás es verdad esto, quizás no. A mí no importa. Yo no voy a la iglesia católica. Como le digo, ellos han permitido hasta los diez mandamientos. Yo no quiero nada de ellos. Pero ellos dicen, entonces cada religión que se reúne en los domingos es del diablo y es de esta secta. Y son, no, yo no soy de ellos, pero yo voy a culto en los domingos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia enseña eso. Yo hallo en la Biblia. Por esto hago. Yo no soy parte de ellos, ni tengo la marca de la bestia por reunir los domingos. Venga a la escritura para ver. Marcos 16, 9. Más cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado siete demonios. Entonces, resucitó el Señor Jesucristo el domingo. Ok. Ahora vamos a ver. Juan 20, 19. ¿Cuál día visitó Jesús sus apóstoles? Juan 20, 19. Dice, Y como fue tarde aquel mismo día, el primer día de la semana, y las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban juntos por medio, y los judíos, vino Jesús, se puso de pie en medio y les dijo, paz a vosotros. Jesucristo visitó a los apóstoles el domingo. Él no guardó el sábado. Él no vino a tener culto los sábados. Él vino el domingo. Entonces, ¿tú vas a matar a Jesús? ¿Por eso? Claro que no. Una vez murió y no más. Pero, ¿por qué visitó el domingo a sus discípulos? ¿Por qué? ¿Tiene la marca de la bestia Jesucristo por haber venido en el domingo? Oiga vos, no me enseñes cosas feísimas así. Pero esa religión, que digo yo, falso, dice, tener culto los domingos es tener la marca de la bestia. Ok. Porque el primero a tomar la marca de la bestia era Jesucristo. Entonces, ¿de veras? Oígame, no lo creo. ¿Sabes qué? Leo mi Biblia. Y voy a Actos Rechos 20, versículo 7. Años después, Actos Rechos 20, versículo 7. ¿Y tú me dices que ellos tenían la marca de la bestia? Oiga bien, yo no lo creo. No sé por qué hay sectas falsísimas que existen, pero sí existen. Y no trazan bien la palabra de verdad, no leen sus Biblias. Y ellos solo quieren guardar algo antiguo y no quieren estar aquí con nosotros en el Nuevo. Y según el Nuevo Testamento, Jesús reunió con ellos el domingo. Ellos se reunieron los domingos. Aún más, 1 Corintios 16, 2. Yo no entiendo cómo hay gente tan confundida. Pero sí existen. 1 Corintios 16, 1. Habla de colección para los santos. Tomando una ofrenda. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo según Dios le hubiera prosperado, para que cuando yo viniere no se haga entonces las colectas. Está diciendo el apóstol Pablo, cuando tienen culto ustedes en los domingos, hay que tomar una ofrenda para los pobres. Imagínense. Bueno, ¿el apóstol Pablo tenía la marca de la bestia? No. Entonces, no es pecado tener culto en los domingos. Encontramos en la Biblia que hicieron. Muchos años antes del Papa Papón en Roma, que dice tal cosa. Yo quiero seguir la Biblia. Yo quiero seguir el Nuevo Testamento. ¿Estamos bajo el Antiguo Testamento todavía? No. ¿Estamos bajo los diez mandamientos? ¿Estamos bajo de la ley de Moisés? No. Claro que no. Pero algunos van a pensar, oh, hay que guardar la ley para ir al cielo. Y esto no es. No podemos ser salvos por la ley. Somos salvos solo por la fe. Vamos a Actos 13, 38. Por esto yo no, en ninguna manera, yo no soy séptima día adventista. Yo los veo como gente engañado. Que no saben nada de la Biblia. Que no trazan bien, que no entienden. Y quiero que sean salvos ellos. Y quiero que aparten de su falsa doctrina. Y que vengan al apóstol Pablo. Y vengan a la Biblia. Y sigan a lo que la Biblia dice. Actos 13, 38 y 39. 13 es. Actos es Hechos. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice. Mas aquel que Dios resucitó. Versículo 38. Seados pues notarios, verones hermanos. Que por este os es predicada remisión. O sea, perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. En él es justificado todo aquel que creyere. Somos salvos por la fe. No por la ley. Hoy es gracia. No la ley. Jesús y Pablo. No Moisés. Tú tienes que entender eso. Pienso que es bueno que los de Luisiana quieran poner los 10 mandamientos. Qué bueno. Porque quieren poner algo de la Biblia para enseñar a los niños cómo vivir una vida moral. Pero solo dándolo sin explicándolo. ¿Qué pasa? Un niño va a decir. Oh, hay que guardar el sábado y matar a los que no lo guardan. Ay. Pienso que no. Uno tiene que explicar. Eso es lo que Dios quiere. Pero eres pecador. Y cuando tú vas a romper la ley y si vas a romper porque todos son pecadores. Mira a este lado. Jesús quien murió por ti. Y que ofrece vida eterna. Él es quien puede salvar. Ahora yo no quiero que nadie mal entiende mi mensaje. Y de ninguna manera estoy en contra de los 10 mandamientos. Amo los 10 mandamientos porque están en la Biblia. Pero yo debo predicarlos en contexto. Son para Israel. Son para aquel entonces. Y enseñan lo que Dios quería para ellos. Ahora estamos bajo la ley de la fe. Y hoy necesitamos ser salvos. Qué bien que enseñamos a los niños que es el pecado. Pero si hasta ahí vamos y no más. Todavía los niños no son salvos. Entonces lo que estoy diciendo es. Predicaremos. Debemos predicar. De la sangre de Cristo. De cómo ser salvo. Cómo llegar al cielo. Si Dios quiere que vivimos santos. Primero de Pedro 1.15. 15 hasta 20 dice. Más como aquel que os ha llamado es santo semejantemente también vosotros sed santos en toda manera de vivir. Porque escrito está sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre que sin excepción de persona juzga según la obra que cada uno conversar en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo. Oiga bien lo que dice aquí. Los 10 mandamientos no menciona eso. 18. Sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir. La cual recibiste por tradición de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. Sino como la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los 10 mandamientos no es suficiente para entender como ser salvo. Si son importantes para entender lo que es pecado. Pero ellos mismos no salvan. Buen principio los gobernadores de Louisiana en ponerlos en la escuela. Pero por favor no termines ahí. Hay que poner la Biblia. Hay que poner Jesucristo. Hay que poner la fe verdadera en la escuela. Para que los niños sean salvos. Así es mi mensaje. Dios te bendiga. Gracias por aguantarme. Hay calor hoy. Estoy sudando ¿verdad? Y como te digo estoy feliz. Que por lo menos quieran poner los 10 mandamientos. Algo de la Biblia. Pero que vergüenza que solo quieran poner eso. Y no lo más importante. Salvos por fe. Si tú eres un maestro. Por favor no olvidas de enseñar a los niños como ser salvos. Si tú eres un padre. Por favor no olvidas como enseñar a los niños como ser salvos. El evangelio es primero de Corintios 15 1 a la 4. Y Romanos 3 25 nos dice. Es por la fe en la sangre que somos salvos. Venga a Cristo para ser salvos. Dios te bendiga. Adiós. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.